Buenos días compañeros y compañeras de la comunidad estudiantil y universitaria en representación de la asamblea autónoma toma de espacio del edificio de ciencias sociales a continuación procedo a leer comunicado el cual explica el porqué de nuestro proceder a sí mismo como las petitorias como estudiantes partícipes de esta toma pacífica del edificio de la facultad de ciencias sociales reivindicamos el llamado que hace el señor rector de la universidad nacional hacia el diálogo y la paz nos apegamos a estos principios por lo que planteamos lo siguiente estudiantes de la universidad nacional con apoyo de otros de la UCR, UNED y demás organizaciones y colectivos sociales respaldantes planteamos las siguientes consideraciones sobre nuestra toma y con respecto a la situación del FES es por lo tanto que denunciamos lo siguiente estamos cansados de la manera poco participativa cerrada y adultocentrista en que se negocia el FES antiguos y actuales directorios federativos no hacen llegar la información real de los escenarios y la fecha en que se dan las firmas esto mancomunado al hermetismo que el mismo rector de la UNA sostiene con la comunidad universitaria a la hora de manejar esta temática e información tan importante consideramos distintas formas de expresión para hacer valer nuestro malestar como estudiantes consolidamos por medio de esta toma un mensaje simbólico y público haciendo uso del edificio de una manera sin violencia y sin dañar la infraestructura universitaria en lo que respecta a la situación constitucional hacemos la observación esta firma no es inconstitucional dado que el artículo 78 de la constitución política plantea que la distribución del porcentaje que se le debería asignar a la educación pública del país se incumple acordándose un 1.38% en vez del 1.5% del PIB viéndose afectada la asignación de recursos luchamos por la designación equitativa, transparente, crítica y participativa del presupuesto universitario que responda a la lógica de la universidad humanista y a los derechos de la población más que todo aquellos que se encuentran en condición de vulnerabilidad y que aspiran a ingresar a la universidad superior pública de calidad además señalamos que conocemos la situación fiscal del país y la crisis que se enfrenta sin embargo el recorte del presupuesto de la educación pública costarricense es contraproducente para el bien social, cultural, ambiental y económico del país en tanto es inconcebible por los siguientes cuestionamientos ¿por qué no recortes a los gastos superfluos del gobierno? y lo más importante ¿por qué no hacer una recaudación fiscal ante los empresarios evasores? la educación pública universitaria no debe pagar las consecuencias de las prácticas corruptas del gobierno solicitamos que la resolución de las siguientes peticiones se haga de manera participativa y abierta a la comunidad estudiantil a más tardar el día martes 5 de septiembre a las 9 de la mañana habilitando asimismo la plaza de la diversidad continuación nuestras peticiones informe de rendición de cuentas con respecto a las anteriores distribuciones presupuestarias internas de la universidad nacional la manutención de un diálogo en donde el rector explique amplia y detalladamente del por qué la decisión de la firma del FES hacia la baja en comparación con periodos anteriores la no criminalización y ningún tipo de represalia o sanción en contra de las y los estudiantes participantes de la manifestación recordamos que nuestro accionar es una acción directa no violenta, es simbólica y vamos a seguir en resistencia a la vez manifestamos otra larga lista de inquietudes y disgustos de la comunidad estudiantil con el trato que da las autoridades de la UNA de la cual formamos partes eliminación del quórum estructural del estatuto orgánico la inflexibilidad del uso de los espacios de la universidad necesaria y la burocratización excesiva y falta de permisividad para el uso de los mismos criminalización de la protesta social inadecuado abordaje y resolución alternativa de conflictos tres, vigilización de los datos y la no transparencia en la rendición de cuentas estas son nuestras demandas durante más de cinco años y no hemos visto respuestas en la actualidad son nuestras peticiones y exigencias sin más, nos despedimos recordar que no somos un grupo ilegítimo hemos recibido el apoyo tanto de órganos federativos incluyendo asociaciones sin más colectivos autónomos comunales que han dado el apoyo a esta lucha esto simplemente va a seguir creciendo estamos cada vez más fuerte y la resistencia continúa a continuación cedo la palabra a la compañera la cual pues va a leer una carta que buscamos firmar por parte del rector para evitar que se abran sanciones hacia los y las involucradas en la acción procedo a leer la carta de intención el objetivo de esta carta de intención es establecer las bases y líneas de trabajo conjuntas entre los participantes desde el momento de la firma de la presente hasta el establecimiento de relaciones de otro tipo si se entendiera y fuese de común acuerdo de las partes antes de plantear la firma de la carta de intención nosotros y nosotras personas de la comunidad universitaria queremos dejar muy en claro lo siguiente la toma de beneficio de ciencias sociales de la UNA se realiza organizada en una asamblea autónoma horizontal y de acatamiento y compromiso individual dentro de la asamblea autónoma no existe estructura jerárquica por lo que no se le pueden adjudicar responsabilidades sobre los acatados a personas específicas solo se han determinado voceros por la necesidad de comunicar con las personas externas a la toma consideramos distintas formas de expresión para hacer valer nuestro derecho al malestar como estudiantes consolidamos una acción simbólica y pública tomando el edificio sin comprometer la integridad física de ninguna persona presente y sin dañar la infraestructura universitaria esta medida nace como respuesta a la violencia estructural reproducida por el Estado y las autoridades administrativas universitarias al firmar el acuerdo del FED 2018 sin considerar a uno de los tres ejes fundamentales en los que se basa la autonomía universitaria el estudiantado lo que nos parece más grave lo que nos parece más grave es el asunto del recorte al porcentaje PIB que impusieron poniendo en riesgo el desarrollo humano de las personas de este país esta asamblea autónoma de toma del edificio de ciencias sociales legitima sus acciones con base a la perspectiva legal de convenciones y pactos que Costa Rica se ha comprometido a cumplir como lo son derecho humano a la protesta según el artículo 20 de la declaración universal de los derechos humanos artículo 21 del pacto internacional de derechos civiles y políticos artículo 15 de la convención americana sobre derechos humanos por lo tanto exigimos la no criminalización y ningún tipo de sanción en contra de las personas y estudiantes participantes de la manifestación ambas partes en común acuerdo declaran su intención de colaborar y facilitar el intercambio de posiciones para llegar a una resolución apropiada de los conflictos asamblea autónoma del edificio de ciencias sociales gente no vamos a dar ni un solo paso atrás en esta lucha eso solamente sigue fortaleciéndose y evolucionando el día viernes en la noche cortaron la luz y el agua servicios básicos sin considerar que había personas adentro que necesitaban de los mismos cuál es una clara acción de represión y de violencia hacia el estudiantado no nos vamos a dejar pisotear la U es el futuro gente también este movimiento está empezando ya se han sumado demasiadas personas de otras universidades de sedes grupos autónomos está empezando el miércoles vamos a ir a la UCR a una asamblea interuniversitaria y juntos vamos a elaborar los acuerdos de este FES juntos como universidad pública como Costa Rica gracias a continuación procedemos a la entrega de las peticiones el documento que los compañeros acaban de leer el rector va a dar por recibido el mismo para su lectura posterior y para su firma posterior en conjunto con los estudiantes a continuación procedemos a darle la palabra al señor rector y al resto de compañeros del gabinete de rectoría para que puedan dar explicaciones y responder a las inquietudes que acá se plantean le solicitamos por favor mantener el respeto no interrumpir a las personas mientras estamos conversando para que esto se pueda manejar como una actividad característica y propia y merecedora de esta universidad en la cual todos pertenecemos vamos a tener unos 30 minutos primero para que él pueda explicar toda su posición ¿verdad? y posteriormente vamos a tener otros 30 minutos donde las personas que gusten pueden pasar a hacer las respectivas consultas que tengan ¿de acuerdo? bueno muy buenos días a todas y todos en primer lugar quiero agradecer la convocatoria por parte de la Federación de Estudiantes de la Universidad Nacional a este conversatorio que considero que hace mucha falta en la universidad desearía desearía en primer lugar obtener por parte de ustedes el mismo respeto con el que los he escuchado y con el que los he escuchado siempre espero por lo tanto que haya aquí un verdadero diálogo entre nosotros encaminado a entendernos no quiere decir que estemos de acuerdo en todo eso es evidente pero sí que por lo menos se cree una base de comunicación para poder resolver las diferencias que se han presentado y que el edificio de ciencias sociales entre al funcionamiento normal para que los estudiantes de ciencias sociales puedan desempeñar los profes lo mismo que los profesores y que pueda haber examen de admisión para agentes que como ustedes desean ingresar a la Universidad Nacional si es así gustoso estoy aquí para responder a las preguntas y para explicar cuál ha sido mi proceder en relación con la negociación del Fondo Especial para la Educación Superior en primer lugar quiero señalar que los titulares de la negociación del Fondo Especial para la Educación Superior hasta ahora son los ministros de Estado cinco ministros de Estado que los representan encabezados por el ministerio la titular o el titular del Ministerio de Educación Pública y los cinco rectores de las universidades públicas eso no quiere decir que exista esa titularidad no quiere decir que los estudiantes no puedan ser recibidos ahora voy a explicar las veces que hemos recibido a la Confederación a los representantes de la Confederación de Estudiantes de Costa Rica de las universidades públicas no quiere decir que ustedes no puedan expresar sus criterios y que todavía podríamos echar a mano de otros mecanismos más expeditos a fin de que los estudiantes puedan expresar su voz no existe de parte de este servidor ninguna reserva para que eso se produzca y además aclaro que si en algún momento se reforma la ley en el sentido en que ustedes lo desean gustoso los recibiré en el seno de la Comisión de Enlace para que ustedes participen directamente de esas negociaciones las negociaciones del Fondo Estudiantil para la Educación Superior son convocadas siempre por el Gobierno de la República es el Gobierno el que convoca nosotros podemos solicitar desde luego como rectores y respondiendo a la situación de las universidades podemos solicitar pero la iniciativa de la convocatoria la tienen los representantes gubernamentales en todos los gobiernos así ha sido por otra parte no es una negociación que se dé en un periodo de tiempo determinado sino que en general se procura que la negociación esté finiquitada antes del 30 de agosto de cada año porque la cifra del Fondo Especial para la Educación Superior tiene que quedar establecida tiene que quedar estampada en el presupuesto nacional de la República y es por eso que la fecha límite como ustedes deben saberlo es el 30 de agosto de cada año pero insisto la negociación se va dando según la convocatoria que haga el equipo de trabajo de cada gobierno nosotros quisimos quisimos los rectores quisimos que este año se negociara temprano porque la coyuntura que existe hoy en el país es de una asamblea legislativa integrada en una buena parte en una buena parte por diputados que tienen una visión muy conservadora y en cada vez en mayor medida hay enemigos de las universidades públicas que consideran que gastamos mal el presupuesto que que invertimos mal que no tenemos una eficiencia en el gasto estoy citando argumentos que he tenido que escuchar de parte de los diputados cuando se nos ha convocado tanto en la comisión de control de ingreso y gasto público como en la comisión de asuntos hacendarios que es la encargada de recoger las posiciones de los distintos actores en este caso de los rectores con respecto al presupuesto nacional así las cosas las negociaciones se establecieron no fueron tan rápido como nosotros quisiéramos desde el principio establecimos una primera comunicación con la confederación de estudiantes representantes de todas las universidades la primera reunión se produjo en Conare como digo muy temprano no tengo en este momento la fecha cierta sin embargo se las puedo dar probablemente debe haber sido por ahí del mes de marzo del presente año donde ellos manifestaron sus posiciones siempre apegados a que debía negociarse el presupuesto apegado a la constitución es decir que los rectores debíamos a juicio de los estudiantes presionar por un presupuesto que alcanzara el 8% para la educación en general del cual por costumbre esto es algo que quiero explicar ahora por costumbre y por un contrato que se estableció con el gobierno anterior y que este gobierno ha respetado del cual el 1.5% respecto del producto interno bruto debe ir para las universidades quiero que sepan que mientras el 8% es un porcentaje que está establecido constitucionalmente en el artículo 78 de la constitución el 1.5% no lo está eso es una cosa que es importante que sepamos otra cosa es que luchemos porque también esté yo favorecería un movimiento y apoyaría y marcharía con los estudiantes si lo tienen a bien para favorecer una reforma constitucional en la cual el 1.5% establecido por un convenio con dos gobiernos sucesivamente forme parte de la constitución pero no lo está hoy me interesa que lo sepan porque eso le da al 1.5% no la misma fuerza que tiene el 8% que está establecido constitucionalmente esa fue la posición siempre debo reconocer de la confederación de estudiantes de la federación de estudiantes de la universidad nacional representada casi siempre por Daniela al pízaro siempre no recuerdo otro momento en el cual ella no hubiese estado y siempre sosteniendo una posición bastante consecuente a mi manera de ver en este sentido que lo acabo de expresar debemos haber tenido con ellos aquí están ellos que no me interesa mentir menos en estas circunstancias y nunca lo he hecho delante de los estudiantes debemos haber tenido por lo menos unas 4 o 5 reuniones con ellos en distintos momentos de la negociación en distintos momentos de la negociación informándoles siempre con bastante lujo de detalles como iba la negociación del FES eso si es importante que ustedes lo conozcan que ustedes lo sepan porque siempre he favorecido una comunicación por parte de las autoridades con respecto al movimiento estudiantil al cual espero que sepan que respeto muy al principio se fueron decantando algunas diferencias entre los rectores debo decirlo algunos de ellos percibían que era muy difícil alcanzar el 8% debido a la situación fiscal del país más aún a partir del momento en que se desató una mini crisis de liquidez que ustedes recordarán hará cuestión de un mes aproximadamente en donde el gobierno salió a vender bonos del estado para recaudar recursos económicos este es un expediente que se hace normalmente y no logró captar la suma que esperaban captar y por lo cual empezaron a restringir algunos pagos de hecho las universidades nos vimos parcialmente afectadas por esa situación de iliquidez en dos sentidos en primer lugar se nos atrasó el pago de lo cual informé a la comunidad universitaria a través de la red se nos atrasó el pago de el FES ese mes en ocho días se nos dijo que iban a ser cuatro días y al final fueron ocho días de atraso ustedes saben aprovecho para decirlo que el FES se entrega en doceavos es decir el gobierno de la república por constitución está obligado a entregar o el Banco el Ministerio de Hacienda está obligado a entregar el Fondo Especial para la Educación Superior asignado y aprobado por la Asamblea Legislativa en doceavos de manera que hubo un mes en el que se atrasó el pago ocho días a pesar de que se nos había solicitado autorización o no autorización se nos había informado que lo iban a atrasar cuatro días exclusivamente y el segundo mes que fue este mes de esta línea por ahí que fue o Ronnie Ronnie se nos atrasó en el mes de agosto o julio fue no te acuerdas julio a finales de julio se volvió a atrasar el pago del Fondo Especial para la Educación Superior y esta vez si fueron únicamente cuatro días pero dije que fue en dos sentidos ese fue el primer sentido no tuvo mucho impacto porque nosotros tenemos algún margen para soportar durante cuatro días un atraso no es que estoy diciendo que estemos dispuestos a aceptarlo no estamos dispuestos a aceptarlo y así se lo hicimos ver al gobierno de la república pero parecía que era una situación irremediable el gobierno simplemente nos comunicó que no nos podía pagar el 10 fue el 10 de julio porque es cada 10 de mes que se paga que se entregan el presupuesto correspondiente a las universidades y la segunda el segundo efecto tiene que ver con lo que llamamos recursos específicos ustedes deben saber que existen recursos generales de aplicación general y recursos específicos los recursos específicos es muy sencillo entenderlo tienen que ver con leyes específicas a través de las cuales se financian también las instituciones de educación superior al ser específicas son leyes que financian particularmente alguna actividad como por ejemplo Opsicori entonces ellos están cubiertos una parte una parte de su presupuesto está cubierto por una ley específica eso también se ha visto afectado por la crisis de iliquidez lo cierto del caso es que eso originó esta situación originó una crisis una diferencia entre los rectores en cuanto a las posiciones originales de las que todos partíamos todos partíamos de la petición del 8% para la educación y del 1.5% para las universidades es público y notorio yo lo dejé estampado en el acuerdo del FES que el único rector quiero que lo sepan el único rector que se mantuvo apegado ahora voy a explicar en qué condiciones al 8% para la educación superior y al 1.5% para las universidades fui yo y paso a leer muchas gracias normal paso a leer en el acuerdo del FES la parte que este servidor creo que sacando o creía por lo menos que sacando la cara por todos ustedes y por todos mis compañeros y compañeras académicos y administrativos fui yo dice así al final del acuerdo el rector de la universidad nacional deja constancia que acepta el acuerdo en virtud del criterio mayoritario de sus colegas rectores pero aclara que se mantuvo la posición de obtener 8 el 8% para la educación y el 1.5% para las universidades si bien respecto del PIB del 2017 eso lo voy a explicar ahorita en atención a la situación fiscal del país esta base de cálculo se esperaba se mantuviera hasta el 2020 año a partir del cual se volvería a la base de cálculo tradicional eso les puede estar sonando un poquito oscuro pero ahorita lo explico en la esperanza de que la situación fiscal se hubiese normalizado ahí está ustedes lo pueden ver firmado con la firma de cada uno de los rectores y cada uno de los miembros de la situación de enlace es decir fui el único rector que mantuvo la posición de partida con la que empezamos negociando los rectores y en la cual coincidíamos con los miembros de la confederación de estudiantes universitarios de las universidades públicas de Costa Rica los demás rectores por razones que ellos tendrán que explicar a sus propias comunidades universitarias se separaron de ese de ese postulado que yo mantuve hasta el final salta aquí la gracias salta aquí entonces la cuestión de que voy a explicar por qué se firmó entonces por parte mía por qué firmé por qué no me mantuve sin firmar en un acto de protesta les voy a leer lo que dice el artículo 85 de la constitución me adelanto a señalar que no me digan por favor que de por sí la constitución la irrespetan los diputados porque soy el primero en saberlo la vienen irrespetando desde el año 2015 que estaba establecido que en el año 2015 entraba en vigor el 8% para la educación así estaba en un transitorio que se había negociado del artículo 85 del artículo 78 de la constitución digo me adelanto un poquito a ese posible argumento porque yo sé que la irrespetan o sea los muchos diputados citan la constitución en lo que les conviene y en lo que no les conviene la dejan de lado pero lo cierto del caso es que un servidor de ustedes como es como soy yo procuro mantenerme asido es decir amarrado a la constitución hasta tanto esta no se cambie si algún día la cambiamos para mejorar bueno pues me atendré a otro texto constitucional les cuento que yo no favorezco una asamblea constituyente para una nueva constitución porque nos podríamos llevar la sorpresa de que en vez de mejorar podríamos desmejorar hasta tanto por lo menos yo esa es la conclusión que yo saco es mi derecho no sé ustedes que piensan pero por lo menos yo hasta tanto no tenga yo la certeza de que una correlación de fuerzas favorable a posiciones progresistas avanzadas pueda modificar la constitución de la república para mejorar para dar más derechos no menos no para restringir derechos sino para mejorar no favorezco la convocatoria a una asamblea constituyente que por lo demás no hay ningún texto ningún texto que nos sirva de base para saber con base en que se podría convocar una asamblea nacional constituyente en el artículo 85 voy a explicar ahora lo que les había adelantado en el artículo 85 de la constitución en el párrafo en el último párrafo les pido mucha atención a esto porque es clave para explicar por qué este servidor decidí firmar el acuerdo a pesar de que estaba en desacuerdo y así dejé constancia en el texto como lo acabo de leer dice cualquier diferendo que surja respecto a la aprobación del monto presupuestario del plan nacional de la educación superior estatal será resuelto por la asamblea legislativa eso es lo que dice el texto de la constitución en el artículo 85 gracias Norman último párrafo así las cosas yo me quedé en una situación de minoría absoluta mis compañeros rectores ya no sostenían esa posición el único que la sostenía era yo los miembros del consejo del consejo de gobierno los ministros del consejo de gobierno que en algún momento sostuvieron una posición similar la habían abandonado se habían replegado y entonces decidí a pesar de estar en desacuerdo que si me aceptaban dejar estampado en en el acuerdo la posición que yo sentía que era la más representativa de todos ustedes de la mayoría de los académicos y las académicas de la universidad y de los administrativos yo firmaba para no podrían ocurrir dos cosas primero que yo no firmara con lo cual la única universidad que se hubiera separado de la firma del acuerdo del FEDES no ha ocurrido nunca hubiese sido la universidad nacional y hubiéramos quedado a expensas de que una asamblea legislativa conservadora en ese momento sin ningún elemento de presión porque otra cosa es la asamblea legislativa sometida a una presión multitudinaria de un movimiento popular que por lo menos ellos tengan que atender y otra muy distinta fue el 30 de agosto ¿no hermano? el 30 de agosto el 30 de agosto cuando no solo no había nadie más que nosotros luchando por un FEDES adecuado por lo menos yo así lo consideraba sino que no se veía en el horizonte esa posibilidad yo hablé sobre esto no es la primera vez que lo digo quiero que sepan hablé sobre esto en una convocatoria que me permití hacer en el clorito picado en el auditorio clorito picado donde invité a todos los directores y directoras de unidades académicas a todos los directores y directoras administrativas y a toda la federación de estudiantes y del CAEUNA con lo cual de alguna manera estaba dejando en libertad cualquier estudiante que estuviera interesado de presentarse a la reunión de hecho a nadie se le impidió ingresar a pesar de que unos muy pocos estudiantes por cierto se dieron cita en esa oportunidad para escuchar las palabras del rector que no fueron muy diferentes a lo que les estoy diciendo y en esa oportunidad les hice saber cuáles eran las simulaciones o escenarios como se dice escenarios que estaban que teníamos frente a nosotros cuando todavía no habíamos firmado el acuerdo y anticipé ahí está Daniela que no me deja mentir aquí está Daniel Murillo que no me deja mentir ahí están los representantes del CAEUNA que estuvieron en esa oportunidad que no me dejan mentir y alguno que otro de ustedes que me oyó y dije en esa oportunidad me he quedado solo no tengo la mayoría los rectores se han separado de la posición con la que iniciamos originalmente por lo tanto el escenario más probable que vaya a ocurrir es el aumento que yo personalmente consideraba exiguo del 3.7% si eso es así dije si eso es así lo que voy a hacer lo que voy a hacer es estampar un dejar un unos renglones diciendo cuál ha sido la posición de este servidor al pie del acuerdo del FES y firmar el acuerdo para no perjudicar a la Universidad Nacional sepan que ese acuerdo todavía tiene que pasar por la Asamblea Legislativa no se supone que la Asamblea Legislativa por ese por ese texto que acabo de leer no se supone que la Asamblea Legislativa cambie a la baja ni tampoco para arriba se los advierto porque probablemente si ustedes hacen una manifestación y ojalá la hagan a la Asamblea Legislativa pidiéndolo justo probablemente se van yo tengo la obligación de decírselos probablemente se van a encontrar con una posición irreductible por parte de la mayoría de la Asamblea Legislativa pero ya nos tocará enfrentar eso cuando esa situación se presente hasta la hora no ha habido una sola manifestación de nadie luchando por el FES y no es sino hasta que el acuerdo se firmó que saltan voces de los estudiantes convocando a marchas que yo favorezco les digo me parece bien mientras sean marchas igual que dicen ustedes sobre el edificio mientras sean marchas pacíficas pero valientes de parte de los estudiantes de la Universidad Nacional y de las demás en estas condiciones se firmó ese acuerdo yo creo que estamos enfrentando una situación particular en Costa Rica no es una situación común por una sencilla razón quiero explicarlo porque también sobre esto me he pronunciado ahora como rector y también en algún momento cuando me tocó ocupar un escaño en la Asamblea Legislativa en el año en el cuatrienio 2006 2010 de lo cual obra constancia en las actas de la Asamblea Legislativa cualquiera de ustedes lo puede comprobar ¿por qué se produce esta crisis fiscal? es una crisis que lleva a un déficit fiscal ya del 6,6% es un déficit alto que obliga al gobierno de la república del color que sea eso no importa podemos estar en acuerdo o en desacuerdo pero obliga al gobierno de la república a salir al mercado a vender bonos de la deuda a endeudarse para poder atender los gastos que tiene presupuestados y así aprobados por la Asamblea Legislativa y esa deuda que contrae el gobierno presiona las tasas de interés para arriba y aumenta por supuesto el déficit fiscal del gobierno al aumentar las tasas de interés todos podemos enterar que nos encarece la vida a todos y todos terminamos pagando las consecuencias de esa circunstancia yo creo que tiene que haber en Costa Rica una reforma fiscal pero los estudiantes de la Universidad Nacional y los demás estudiantes y yo les digo trato de hablar con la verdad cuando se han presentado proyectos de ley de naturaleza progresiva quiere decir paga más el que más tiene y no como han sido casi todas las reformas fiscales paga más el que menos tiene porque son impuestos indirectos eso es lo que ha prevalecido en Costa Rica por eso los impuestos son impopulares porque a la gente siempre se la han recetado a los sectores populares y a las capas medias de la población mientras tanto dejan que los ricos defrauden al fisco ustedes saben que gente como Otto Guevara como Mario Redondo llenaron de emociones el proyecto de ley en la asamblea legislativa que pretendía una ley sobre el fraude fiscal sobre el fraude fiscal y no permitieron que se aprobara y han bombardeado todos los proyectos que se han presentado independientemente de que sean progresivos es decir que recaigan más sobre los que más tienen yo he favorecido eso pero los estudiantes de las universidades a veces hasta los he visto desfilar en contra de los proyectos tributarios aún cuando tienen un alto grado de progresividad los he visto tal vez ustedes no estaban ahí porque fue en el cuatrienio 2010 2014 donde merced a la intervención incluso de este servidor logramos introducir 17 reformas a un texto de impuestos para convertir en un proyecto progresivo paga más el que más tiene eso significa cambiar los impuestos indirectos es decir como el impuesto de ventas por impuestos directos como renta para poder recaer sobre los hombros de los que más tienen y atajar el fraude fiscal la evasión y la elusión fiscal eso está pendiente pero eso creo que no hace falta mucho discurso para saber que solamente se va a aprobar un paquete tributario progresivo con una gran movilización popular de lo contrario no ocurrirá así porque aquí quien manda son los grupos de poder económico de la sociedad con sus medios de comunicación pero eso compañeras y compañeros ustedes comprenderán que la negociación del FES va por un lado y eso suele ir por otra parte quisiéramos que fueran juntos ¿verdad? para que no se coja de pretexto la situación fiscal para no darle a las universidades los recursos que merecen pero hasta la hora no hemos conseguido y a veces los estudiantes se han confundido y han marchado y han desaprovechado una coyuntura especial para aprobar un texto constitucional al alza en Costa Rica en Costa Rica el 60% de los tributos son indirectos y solo el 40% son directos hay que darle vuelta a eso para distribuir la riqueza por lo menos por lo menos lograr que el 60% sean impuestos directos y el 40% impuestos indirectos esa posición la he sostenido siempre no es ahora y he convocado a mis conciudadanos cuando era diputado y ahora siendo rector en innumerar me desestimula que alguien en vez de poner atención al contenido esté preocupado por eso pero bueno hay de todo voy a respetar estoy terminando digo que eso es una cosa que tenemos que lograr pero yo no puedo supeditar la negociación del FESA a eso porque no se produce no podemos supeditarla hay que estampar un monto un porcentaje antes del 30 de agosto para saber que es lo que se va a erogar en favor de las universidades lo último el acuerdo el acuerdo que estuvimos tratando no creo que es este ah ah sí sí eh sobre sobre la distribución del FES aun cuando se alcanzó apenas el 3.7% respecto del Producto Interno Bruto puedo leerles lo que está escrito y que estoy dispuesto a firmar para ver si logramos el desalojo del edificio si lo tienen a bien decidido democráticamente por ustedes naturalmente lo siguiente anualmente los recursos provenientes del FES en un 82% son destinados a presupuesto laboral es decir pagar salarios mientras el 18% restante corresponde actividades de operación e inversiones propias de la institución eso a veces varía aquí está Ronnie que puede explicarlo hasta con más detalle para el año siguiente 2018 el presupuesto para el fondo de becas es de 8 mil 422 millones 670 mil 877 7.61 millones de colones lo que constituye un incremento de casi un 10% de aumento respecto del año 2017 a partir del mes de agosto del 2017 ya se hizo un aumento a mil estudiantes aproximadamente denominado aporte para la equidad este aporte representa una inversión de 100 millones de colones para el año en curso solo esa mejora absorberá 300 millones de colones para el año 2018 por otra parte fueron aprobadas otras mejoras significativas a estudiantes en condiciones de maternidad y se incrementó el presupuesto para la beca estudiante asistente académico a todo lo anterior hay que sumar la inversión en construcciones en residencias estudiantiles estudiantiles en cuatro campus universitarios sedes regionales como es sabido esta inversión en edificaciones constituye una mejora sustancial en la beca Omar Dengo en las sedes regionales se hace notar que el porcentaje de aumento del fondo del fondo del fondo de becas para el año 2018 será aproximadamente cuatro veces superior al porcentaje de crecimiento del FES para el 2018 es decir estamos valorando las becas a pesar de la disminución del aumento del fondo para la educación superior a la vez la rectoría ratifica que está anuente a convocar conforme lo solicitan los estudiantes del grupo asamblea autónoma toma del edificio de ciencias sociales de la UNA y lo estamos haciendo pero si quieren otra hacemos otra también espero que sea mejor que esta todavía a realizar a la brevedad posible una convocatoria amplia a la comunidad universitaria de la UNA para conversar en esa asamblea en un marco de respeto mutuo sobre todo lo concerniente a las negociaciones del FES 2018 como pueden ver como pueden ver puedo venir a darles la cara de lo hecho hemos hecho esfuerzos por hablar con los estudiantes seguramente son insuficientes siempre serán insuficientes este es insuficiente la universidad nacional tiene 19 mil y pico estudiantes es evidente que no todos están aquí siempre será insuficiente pero he hecho esfuerzos como acabo de demostrar a pesar de lo cual mi posición no fue la que contó con el apoyo mayoritario de los rectores ni fue aceptada también por el gobierno de la república espero de esta forma contribuir un poquito de acercamiento un poquito de información de lo hecho no todo es bueno pero no todo es malo espero entonces a partir de ahora en el marco del respeto que con que me han escuchado cosa que agradezco las preguntas que ustedes tengan a bien formular y con mucho gusto entre todo el equipo contestaremos lo que ustedes nos pregunten muchas gracias a todas y a todos muchas gracias al señor rector por haber hecho esta intervención los compañeros y compañeras que gusten acercarse acá a los micrófonos para hacer sus consultas tengan la libertad de tal vez si comentamos cuál es el nombre ¿verdad? y la carrera buenas mi nombre es Ignacio de Ciencias Ambientales me gustaría saber cuáles son los recortes en investigación actuales y futuros ya que este medio es una de las formas que más se puede devolver a la sociedad desde la universidad gracias se escuchó bien bueno disculpen gracias me gustaría saber cuáles son los recortes en las investigaciones actuales o futuras ya que este es el medio que se utiliza que utiliza más la universidad para poder retribuir a la sociedad gracias con mucho gusto soy Daniel Rueda vicepresidente de investigación bueno en la universidad nacional las unidades académicas formulan los proyectos de acuerdo con sus presupuestos no está previsto no está previsto en este momento hacer absolutamente ningún tipo de recorte en proyectos en la medida en que las unidades académicas cuenten con esos recursos históricamente la UNA ha tenido año con año un comportamiento irregular en la cantidad de proyectos que se ejecutan para este año se están ejecutando 397 proyectos de investigación y esperamos que esa cantidad aumente aumente para el 2018 históricamente el comportamiento ha sido irregular como les contaba para el 2018 esperamos que tengamos más proyectos de los que tenemos actualmente por otra parte la universidad nacional con fondos de sistema financia una importante cantidad de proyectos que reciben recursos directos la UNA ha sabido formular estos proyectos con inteligencia los hemos sabido ganar porque estos proyectos hay que concursables son concursables entre las cuatro universidades públicas todavía la UTN no participa de estos fondos y hasta la fecha la UNA ha venido ganando cada año más proyectos de manera que yo personalmente no veo ningún signo de preocupación con el presupuesto actual y con el presupuesto del 2018 que venga en detrimento de la investigación universitaria compañero bueno buenos días mi nombre es Pablo Barca yo soy estudiante de economía y vengo a hacerle algunas preguntas al señor rector no bueno bueno a lo que puede entender de lo que usted nos estuvo explicando pues usted desestimó firmar el 1.5 en vísperas de que no había como por decirlo así fuerza entre todo el bloque universitario para que se firmara o se generara una presión hacia el gobierno si me puede afirmar con la cabeza o no muchas gracias no no exactamente bueno entonces a lo que a la explicación que usted nos dio acá se parte del supuesto no de que si usted no firmaba con ellos o no aprobaba aquel presupuesto iba a quedar a manos de la asamblea legislativa entonces una de las partes de ese mismo artículo de la constitución aquel artículo 85 que nos mencionó dice más o menos esto las rentas de ese fondo especial no podrán ser abolidas ni disminuidas si no se crean simultáneamente otras mejoras que las sustituyan entonces partiendo del supuesto de que la ley no puede ser retroactiva de que no puede perjudicar una construcción de una nueva yo me formulo de si ese presupuesto que usted hubiera interpuesto individualmente en esa asamblea legislativa evidentemente pudo haber caído en manos de aquellas personas con las ideas locas del recortismo y se hubiera partiendo del supuesto de lo que usted piensa de que hubiera sido un presupuesto menor pero si eso hubiera sido así tan fácil de llevar ese presupuesto o esa propuesta firmada en la asamblea legislativa a la sala cuarta y esa misma sala cuarta se votaría se caería ese presupuesto en vísperas de que es menor y que la ley no puede ser retroactiva entonces el argumento suyo señores te queda un poco ambiguo a la hora de decir que mira yo firmé lo que firmé porque si no eso iba a quedar a manos de la asamblea legislativa pero nos damos cuenta que si hacemos una consulta a la sala cuarta usted que estuvo ahí trabajando sabe eso muy bien de que al fin y al cabo lo que se hace es que es inconstitucional y se seca el presupuesto o se retrasa entonces yo sé que tal vez puede haber algunas formulaciones ahí alguna ambigüada en la ley pero ojalá me lo haga aclarar otra cosita a ver la cuestión fue primero eso de que se tenía que firmar y tenemos otra otra cuestión ahí resulta que la base con la que se calcula el producto interno bruto este año cambió entonces el producto interno bruto aumentó eso significa que en términos reales la proporción de recursos que se le designa a la universidad disminuyó en términos reales partiendo del supuesto de las cifras que tenemos aquí que uno consigue en internet que son medio medio no tan confiables verdad a veces las cifras estadísticas del ministerio de hacienda se les pega lo político entonces vemos que la reducción en términos reales es de un 0.03% y entonces multiplico ese 0.03% por la proyección del producto interno bruto del 2018 y nos damos cuenta que tenemos una disminución de 99 millones de colones entonces ¿a dónde está verdad la la compensación ¿no? de esa pérdida real por esa nueva reformulación de la base del producto interno bruto eso nos queda ahí también como un poco bueno ¿dónde estuvo la lucha? ahí a ver y otra cosita que tiene que ver más que todo con este ámbito o el argumento que se está utilizando para recortar todas las instituciones públicas del país ¿no? y uno de ellos fue esa disminución de liquidez que tuvimos hace unos meses ¿no? que como me ven lo decía usted era una emisión de bonos del estado buscando recolectar recursos de algún lado para poder seguir financiando este escalabro que tenemos resulta que lo que no se dice es que una insuficiencia también en el presupuesto nacional ha sido el crecimiento extrafalario de las tasas de interés de más de un 10% en un año y eso se ha dado partiendo del supuesto de que sí entonces utilizamos el argumento que vos utilizaste es que el déficit fiscal va a generar aumentos de tasas de interés y que cuando aumenten las tasas de interés ahora sí es cierto este país va a ser un caos resulta que para que aumenten las tasas de interés se supone que la cantidad de dinero que hay en la calle gente disculpen que hable tan técnico pero si nos responden con tecnicismo tenemos que preguntar con tecnicismo ¿no? para que no crean que aquí los estudiantes estamos rascándonos la panza ¿no? pues resulta que la cantidad de agregados monetarios es decir la liquidez la cantidad de dinero del país no disminuye entonces si las tasas de interés parten del supuesto de la cantidad de líquido o de financiamiento que hay en el país eso se negocia en una cuestión que se llama mercado integrado de liquidez resulta que ese mercado integrado de liquidez a inicios de este año tuvo hasta excesos de liquidez eso significa que los banqueros ni siquiera están utilizando los recursos que hay para poder prestar ¿a qué quiero venir yo con esta cuestión que disculpen que sea tan técnica pero es que todos tenemos que hablarla es que no nos lleguen rodados con ese déficit fiscal a ver evidentemente es un 6.6% del PIB eso todos lo sabemos pero sabemos que realmente el disparador de ese déficit fiscal no está en el Estado ¿en dónde está entonces? está en una deuda pública interna ni siquiera externa o sea nosotros no le vemos al Banco Mundial ni al Fondo Monetario chiquillos ahorita le estamos debiendo al Banco de Costa Rica y ese Banco de Costa Rica que hace préstamos sin preguntar a empresarios de cemento para seguir fomentando la corrupción es el mismo banco que nos está haciendo que nos recorten el recurso del sector público y también teniendo disculpen que lo diga representantes públicos endebles que no cuestionan a los bancos entonces a ver ¿qué es lo que quiero recapitular con todo esto? bueno porque hay que recapitular uno a veces habla mucha cosa entonces primero la sala cuarta podía volarse la cuestión de una baja del presupuesto porque la ley gente no puede ser retroactiva uno dos el déficit fiscal no es culpa del sector público por lo tanto los representantes del sector público deberían decirle a los mismos técnicos de Hacienda nosotros no vamos a permitir disminuciones aunque los políticos ideológicamente eso es lo que ellos quieran no hay tecnicismos aquí que hay que respetar y entre ellos decir el déficit fiscal es culpa de tasas de interés de bancos nacionales que yo no sé qué es lo que tienen de nacionales solo el nombre entonces por ahí va el asunto ¿verdad? solo para recapitular yo también formo parte de la gente que está ahí adentro creo que este efecto coyuntural como usted dice también lo podemos nosotros también apreciar y potencializar y eso es lo que estamos haciendo en la resistencia y en el cuestionamiento más técnico como para que ustedes vean que no somos chiquillos revoltosos que se metieron ahí ¿no? entonces y hacer un llamado a la gente que está aquí sentada ¿no? a poder contribuir a eso que está pasando ahí porque esto es historia esto es historia estas cosas nunca pasan el año pasado nos llevaron rodados el año antepasado también nos llevaron rodados y pues hay que reconocerle a la gente que está ahí que están haciendo un hito histórico en el sentido de decir bueno nosotros somos una parte del movimiento estudiantil aunque ustedes no quieran reconocernos burocráticamente existimos y por lo tanto que estamos en esta universidad esta universidad camina y hay presupuesto para ella y hay empleo para los profesores y hay empleo para los representantes burocráticos en tanto existimos nosotros llevando clases día con día entonces somos un elemento fundamental en la decisión política de esta universidad y hago un llamado también al señor Salón porque a veces uno no visualiza el poder que tiene en ciertos espacios bueno usted es representante de una organización una estructura política que crea conocimiento y que cuestiona día con día ojalá ese sea el objetivo entonces si es así partamos del supuesto de que aquí tenemos una escuela de economía podemos formular muy bien propuestas fiscales que no vayan en contra de un detenimiento de la gente ¿no? ese impuesto al valor agregado que vos mencionabas pucha tiene muchas críticas pues eso es como para otra cosa ahorita no los voy a cansar más con tecnicismos pero como les digo señor rector si usted cree que no tenía fuerza política en ese espacio de negociación existen otros planos políticos bien usted lo sabe existe el formal y existe el informal existe la calle en la calle nosotros entablamos distintas equilibrios de esas decisiones políticas y si no ganamos las cosas burocráticamente dentro de un espacio lo ganamos en la calle y eso es lo que estamos intentando hacer aquí ¿no? vamos a mostrar a ver cuánta la desigualdad de poder y qué tanto se constituye o se descompone vamos a dejar ahí pero la próxima vez que ocupe negociar algo bueno los estudiantes también podemos ser amigos ¿no? entonces usted nos llama y vamos y hacemos lo que tengamos que hacer pero no diga entonces que no hay poder porque el poder se reproduce en distintos espacios y hay que darle mente para que las negociaciones que tengamos no se alejen tanto del objetivo ¿no? porque después bueno es que votamos y no era como yo quería así es la política ¿no? la política se puede formar desde muchas formas y ahí hay un ejemplo de una política una nueva política la política de la gente que toma decisión y no espera que el representante haga por él ¿no? ahí se está tomando la política gracias muchas gracias sí pero estamos en el espacio yo hago lo que diga para responderla demos un momento a cada interrogante que se vaya a hacer ojalá concreta agradecemos a los compañeros que se están animando a hacer las consultas ojalá todos puedan hacerlas también una vez que se hace la consulta se da un momento para poder responder y solicitarle al señor rector que ojalá al igual que a los restos de compañeros que van a hacer las intervenciones que sea lo más sintética posible así trataré y además me atengo a esta es una reunión convocada por la federación de estudiantes no por mí él fijó las reglas y lo que estoy haciendo es contestando las inquietudes de ustedes bueno muchas gracias al estudiante que participó ahora yo quiero decir lo siguiente el presupuesto del FES este año tiene no una sino varias inconstitucionalidades la primera de ellas es que continúa como ocurre desde el 2015 lo dije continúa por debajo del 8% estamos en conjunto en un monto presupuestario del 7,6 una cosa de estas y esa es la primera inconstitucionalidad la segunda inconstitucionalidad tiene que ver no con el 1,5 porque como lo dije el 1,5 no es constitucional pero si tiene que ver con el artículo 78 de la educación que dice que la educación estatal incluida la superior el gasto público no será inferior al 8% anual del producto interno bruto de acuerdo con la ley sin perjuicio de lo establecido en los artículos 84 y 85 de la constitución y luego tiene que ver también con que el presupuesto fijado en un año no puede ser inferior al del año anterior y este presupuesto es claramente inferior al del año anterior a pesar de que expliqué que estamos estableciendo nosotros para tratar de mantener los beneficios a una población estudiantil que en su inmensa mayoría 51% como promedio en la universidad proviene de escasos recursos económicos y un 78% en las sedes regionales y fue inferior pero eso yo lo dije independientemente de las de las argumentaciones del compañero que son susceptibles de de discusión en relación con las tasas de interés lo que es claro es que mientras no haya una reforma tributaria las posibilidades de obtener un presupuesto mejor más robusto se reducen ahora bien que cada cabo aguante su vela ¿cuál es la responsabilidad mía? haber luchado como lo hice patentemente por el 8% y por el 1.5% para las universidades públicas haberlo dicho por todos los medios que pude ¿por qué esa solamente es la responsabilidad mía? ¿por qué venimos ahora a levantar una manifestación justa y no en el momento en que se estaba negociando como lo necesitábamos? pongámonos la mano en el corazón cada uno tiene que aceptar su responsabilidad no yo lo comuniqué por todas partes por escrito y en las reuniones que sostuve reiteradamente y en una muy general con todos y todas las directoras de esta universidad consejo universitario con saca y representación una jugosa representación estudiantil de la federación de estudiantes y del CAEUNA pero ahora no es el momento de repartirnos culpas yo lo que digo es que esta es una responsabilidad compartida es una responsabilidad compartida no se trata de pararse aquí a inculpar al al rector que luché abrazo partido por los medios que tengo a mi alcance para lograr perdón para lograr un presupuesto justo para la educación superior y conforme a la constitución de la república evidentemente nos hace falta más comunicación para concatenar estas luchas pero a que viene la toma del edificio si siempre he estado dispuesto a escucharlos siempre he estado dispuesto a oírlos la lucha tiene que dirigirse a la asamblea legislativa a pesar de que les sea advertido lo difícil que es que tiene que ver la lucha la lucha en que estamos con tomar un edificio y formas de lucha que dejó por cierto a 480 estudiantes que como ustedes quieren ingresar a la educación superior sin posibilidad de hacer el examen de admisión y 700 y más de 700 estudiantes perdón perdón compañeros por favor mantengamos el respeto eso es lo que ocurrió eso es lo que ocurrió el sábado y más de 700 estudiantes de matemáticas ya hemos ya hemos reprogramado como nos corresponde para darles la oportunidad a esas compañeras y a esos compañeros de hacer el examen de admisión y tener el derecho como lo tuvieron ustedes de ingresar a esta casa de enseñanzas y también hemos reprogramado junto con el director de la escuela de matemática el examen de matemática general yo espero que se pueda hacer pero que tiene que ver eso si nunca les he negado la posibilidad de discutir aunque estemos en desacuerdo nunca siempre he estado dispuesto a conversar incluso a que se expliciten las diferencias no me enoja soy un tipo de persona que estoy abierto y quiero una universidad donde podamos discutir así no son muchas les cuento donde las autoridades se exponen a este tipo de asambleas que a mi me encantan me gusta discutir me gusta debatir en un marco de respeto entonces también cuál es el momento para una manifestación yo deseaba si no claro todos son todos son nunca es tarde efectivamente lo comparto pero hubiera sido deseable que los estudiantes informados por los medios que tuve a mi mano por la red ahí está la publicación que sacó el departamento de comunicación de la universidad nacional sobre el FES también en la red vamos a seguir atentos si ah claro argumento de abogado que perdió el pleito verdad yo también voy a seguir atento para ver cómo mejoramos las condiciones no es creo yo tomando un edificio impidiendo que hoy los estudiantes de ciencias sociales puedan recibir sus lecciones como vamos a avanzar mucho en esto es dirigiendo las baterías donde hay que dirigirlas a la asamblea legislativa es ahí donde está la decisión porque si nos descuidamos les voy a decir algo yo no puedo garantizar que ahí aún con una manifestación grande podamos salir favorecidos no lo puedo garantizar pero si puedo garantizar que la presencia de ustedes puede impedir que el presupuesto sea todavía menor porque el compañero citaba la constitución y citaba la sala constitucional si la sala constitucional acaba de hacer un pronunciamiento señero sobre la obligación del gobierno de presupuestar el 8% y de la asamblea legislativa de aprobarlo así lo dice el pronunciamiento de la sala constitucional y se lo pasaron por mejor parte así es que el hecho de que la sala constitucional y que presentemos recursos y que la sala constitucional se haya pronunciado no nos da la certeza de que vamos a ganar pero lo importante es la lucha yo estoy de acuerdo en eso lo importante es que demos la lucha yo esperaría que después de la intervención que hizo el compañero él y otros presenten un recurso de inconstitucionalidad frente al acuerdo porque por lo que dijo me parece que está obligado a presentar ese recurso de inconstitucionalidad para que ustedes vean lo que ocurre una cosa es pensar que ahí está la sala constitucional y otra cosa es que la sala constitucional que existe para que se respete el principio de constitucionalidad sin embargo logre sus cometidos se acaba de pronunciar la sala obligando al gobierno a presupuestar el 8% para la educación y obligando a los diputados a votarlo y que es lo que tenemos pero presentemos el recurso de constitucionalidad de inconstitucionalidad presentemos uno más contra el acuerdo deseo verlo gracias Alberto tal vez si comenzamos acá por la compañera y luego el compañero mi nombre es Manuela soy de la escuela artesénico dos cosas me gustaría primero recordar que llevar a cabo los exámenes de admisión no es responsabilidad del estudiantado y aunque a la rectoría se le suele olvidar hay muchos edificios más allá del de la escuela de sociales además me gustaría preguntar ya que el rector afirma que él está de acuerdo con nuestras manifestaciones porque se procede a cortarle a los estudiantes que tomaron pacíficamente el edificio de ciencias sociales el agua y la luz atentando contra su bienestar físico y mental muchas gracias vamos a dar un espacio para poder responder las interrogantes de la compañera y continuamos con el compañero sobre la primera pregunta este sobre el examen de admisión ¿verdad? fue la primera pregunta ah el espacio muy importante yo quiero que ustedes sepan porque a veces no lo sabemos a veces nos falta un poco de información seguramente culpa mía también que para hacer el examen de admisión creo que aquí estaba Marvin Sánchez por lo menos hasta hace un rato aquí está Marvin que puede explicarlo hasta mejor que yo es el director del departamento de registro ustedes lo conocen existe un protocolo por favor presten mi atención porque no quiero que después digan que no lo dije existe un protocolo el examen de admisión no lo hace la UNA el examen de admisión lo hace la escuela un equipo de la escuela de psicología de la Universidad de Costa Rica pues tenemos un acuerdo un convenio con ellos es el mismo examen la manera como nosotros aceptamos a los estudiantes es diferente a como lo hace la Universidad de Costa Rica por eso nosotros tenemos una base más democrática pero ese protocolo que tiene la escuela de psicología nos obliga a ciertos espacios a respetar meticulosamente donde se hace el examen de admisión tradicionalmente lo hemos hecho en filosofía lo hemos hecho en ciencias sociales y eso está garantizado es un espacio que ya ellos lo conocen no es la primera vez que se hace el examen de admisión aquí estaba Marvin desde las 4 de la mañana del día sábado viendo a ver si podíamos trasladar el examen de admisión a otros espacios como dijo la señorita la estudiante a otros espacios y no fue posible es que no podemos hablar así sencillamente no fue posible porque no lo aceptaron ese examen de admisión no lo manejamos nosotros es un protocolo que nosotros hemos firmado es importante que lo sepan porque a veces hablamos por desconocimiento yo no digo que sea culpa de ustedes pero hablamos por desconocimiento ahí estaba Marvin desde las 4 de la mañana con todo el equipo de trabajo viendo a ver cómo hacíamos para darle albergue a 480 estudiantes que iban a hacer el examen de admisión no se pudo no lo aceptaron estuvimos intentando que abrir las oficinas del CIDE junto con las del CIDEA estudios generales que muy generosamente Roberto Rojas que está aquí presente el decano estaba totalmente de acuerdo pero no lo aceptaron y en cuanto al otro asunto hablaste perdona recordame sobre que se procediera a cortar a luz el agua a los estudiantes bueno muy importante yo como rector tengo que asumir esa responsabilidad eso se hizo exclusivamente el día viernes en la noche en un momento en el cual no había habido ningún comunicado nosotros no sabíamos quienes estaban en el edificio de la facultad de ciencias sociales estábamos tratando de buscar un punto de comunicación cosa que logramos a través del decano voy a través del decano de la facultad de ciencias sociales gerardo jiménez el doctor gerardo jiménez que estaba por aquí o está por aquí y marta sánchez junto con jamie cosa que logramos hasta el mediodía del sábado aproximadamente aproximadamente donde gentilmente nos recibieron cinco compañeros y compañeras del grupo que tomó la facultad y se dijo en esa primera ocasión que lo que querían era conversar conmigo yo dije perfecto los recibo aquí en la rectoría rechazaron eso me dieron que no que en la rectoría no gerardo y marta les comunicaron que entonces ofrecían la oficina donde se reúne el consejo académico de la facultad y estoy esperando la respuesta después después perdón perdón yo no he gritado así como estás gritando por favor compañeros 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 por favor mantengamos el orden de las intervenciones si tienen alguna cosa que externar pueden hacerlo a través de esos dos micrófonos por favor mantengamos el orden si me prestan atención yo no he dicho que fue por eso que quité el agua no he dicho eso en cuanto me enteré de que efectivamente había estudiantes universitarios en la toma del edificio se puso el agua y se puso la luz y se mantuvo el fluido eléctrico hasta el día de hoy de manera que a mí me compete la responsabilidad de garantizar de garantizar la integridad de los estudiantes de las personas de la comunidad universitaria académicos administrativos y de las edificaciones yo soy el representante legal soy el responsable legal si aquí algo ocurre yo soy el que tiene que dar la cara por todos ustedes y por todas ustedes por toda la comunidad universitaria esa es la figura el rector es el representante legal de la institución claro que respeto estamos aquí conversando por eso estoy aquí sostengo que no hace falta ese medio de presión conmigo porque siempre he estado abierto al diálogo siempre cuando plantearon el tema de las horas colaboración ahí estuve cierto o no hasta las últimas consecuencias y firmamos un acuerdo que me ha causado problemas con importantes sectores de la comunidad universitaria que no están de acuerdo con eso pero yo estuve de acuerdo con los estudiantes estuve de acuerdo y llegamos a un feliz consenso ahora tenemos que buscar la manera de sustituir las horas colaboración porque si somos consecuentes los estudiantes de esta universidad le tienden la mano a las comunidades nacionales y nosotros tenemos que seguir haciendo ese trabajo pero ahora todos porque el argumento principal con el cual yo estuve de acuerdo es que era discriminatorio contra la población becada y yo lo compartí y por eso a pesar de que sabía que había gente que me iba a criticar tomamos esa decisión hay alguien en el consejo universitario que dijo que era un error histórico haber tomado ese acuerdo o sea don Alberto disculpe por favor para ir cebrando y dar oportunidad a otro espacio está bien nada más concluyo esas son las circunstancias yo espero que a partir de esta reunión se facilite el diálogo pidieron conversar conmigo quiero que sepan todos y cada uno de ustedes que nunca me he negado ni siquiera en estas circunstancias bajo presión estoy dispuesto a conversar conversemos para ver qué es lo que tenemos que hacer mancomunadamente en beneficio de la universidad pero necesito que conversemos todavía estoy esperando la respuesta del grupo que tomó la facultad de ciencias sociales ustedes saben que es cierto muchas gracias disculpe señor rector la compañera manuela ella le hizo dos preguntas verdad la segunda consulta era por qué por qué motivo fue el que usted mandó a cortar el agua y la luz del edificio de sociales quisiéramos saber cuál fue el motivo de esa decisión en primer lugar porque de hecho digamos yo vivo en jardines 2 acá arriba verdad y el sábado en la noche la universidad nacional estaba rodeada de patrulleros y perreras y policías rodeando toda la 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 universidad desde el sida biología sociales y la 11 de abril agrego a la pregunta y usted me va me va a responsabilizar a mí también de eso yo estoy agregando la pregunta bueno por eso pero usted me está yo le repregunto usted me está responsabilizando a mí si hace la pregunta es porque supone que yo tengo alguna responsabilidad yo no creo que la municipalidad lo haya mandado para de casualidad honestamente ustedes son universitarios y constantemente recorren las calles por acá especialmente viernes y sábado no es la primera vez que hay gente así yo no no tengo absolutamente nada que ver con eso con eso si no estoy asumiendo la responsabilidad por lo primero y ya dije la razón la razón fue porque necesitaba y no puse en riesgo la vida de nadie porque fueron exactamente de las 10 de la noche a las 6 de la mañana 6 horas en que se cortó el fluido y lo hice porque no teníamos todavía una persona siquiera que se responsabilizara con la toma con la toma del edificio para negociar para sentarnos a negociar cosa que todavía no hemos podido hacer a pesar de que ahora sabemos quienes están dentro del edificio aproximadamente la siguiente intervención compañera buenas tardes mi nombre es natalie vargas y estudio administración de oficinas y mi pregunta es al rector porque antes de tomar la decisión de cortar la luz y el agua porque no se presentó y digamos determinó con sus propios ojos quienes estaban ahí que no eran más gente que se había manifestado desde horas tempranas antes de las cuatro de la tarde que es cuando termina la jornada laboral en la rectoría porque no se presentó personalmente ante los estudiantes que estaban en el edificio de ciencias sociales y no que tuvo que cortar el agua y la luz y venirse a presentar hasta hoy compañera muy sencillo muy sencillo es la marcha que se hizo antes de la toma del edificio era una marcha en la cual se me dijo que me iban a llegar a dar un pliego estuve en el edificio de la rectoría como corresponde esperando a que llegaran todavía estoy esperando que me lleguen a entregar ese pliego pero o sea que que la incomunicación que usted quiere achacarme solo a mí pues parece que fue de parte y parte y los que tomamos la iniciativa de establecer comunicación con ustedes fuimos nosotros a través del decano de la facultad de ciencias sociales el sábado alrededor del mediodía antes de eso no había habido comunicación a pesar de que se me había dicho que me iban a entregar un pliego el cual todavía estoy esperando pero no podía ser fuera de las oficinas sino más públicamente perfecto pero es que no me han dado pero es que nadie me lo ha dicho nadie me lo ha dicho no perdón ese no es un medio de comunicación el medio de comunicación es directo yo lo recibo directamente de los estudiantes pero entonces la comunicación que usted ha hecho otras veces al respecto del FES que usted dio el informe tenía que ser en el clomero picado y usted dice que lo promovió por las redes entonces nosotros no podemos promover por las redes nuestra comunicación porque no es válida entonces la amigüedad queda como ahí en el aire no señorita está establecido cuáles son a través de las redes los medios legales de comunicación la red oficial de la universidad de costa rica es un medio legal de comunicación usted se imagina que yo me ponga a atender todos los facebook lo que sacan en cada facebook ese no es un medio de comunicación por favor dejemos hacer las intervenciones ella sabe la asamblea fue en el clorito pero no es eso es que ella dice que por qué si es válida la asamblea en el clorito y no una comunicación por las redes nosotros hicimos una comunicación por las redes pero por el medio legal que está establecido el facebook no es un medio legal y además estamos aquí por qué más bien la pregunta hágasela a usted por qué no me entregaron el pliego que me dijeron que me iban a ir a dejar ahí estuve ahí estuve esperando y en segundo lugar por qué no me mandaron entonces otra comunicación después y insisto por última vez quienes tomamos la iniciativa de establecer comunicación con los estudiantes fuimos nosotros a través del decano y la vicedecana y la directora ejecutiva de las facultades sociales muchas gracias la siguiente interrogante buenas tardes comunidad estudiantil mi nombre es Leili Magningrueso yo pertenezco a la escuela de arte escénico yo quiero manifestarme con ustedes mis estudiantes porque yo creo que vine a la huelga incorrecta yo creo que esta huelga se basa en pelea yo creo que esta huelga se basa en culpabilizar y culpar yo no creo que aquí haya una convivencia ni una comunicación hacia un rector que nos está diciendo que tenemos que ir a la asamblea legislativa a pelear yo no estoy escuchando estudiantes que vean por ese futuro no yo escucho estudiantes mirando para el pasado viendo quién tiene culpa no queridos la cosa es unirnos por Dios ok director mire el rector yo yo hablo con usted y dialogo con usted y nos vamos a huelga todos juntos porque ya nos dijimos lo que o sea lo único que nos falta o sea sería más honorable venir aquí con lanzas y darnos de un solo si nos odiamos tanto porque por Dios para ser el inocente que lance la primera piedra o no ¿ah? culpo al director de eso pero ¿qué hice yo? ¿qué hice yo por este mundo? ¿qué? nada él al menos está rindiendo una universidad ¿ah? da la cara por una universidad yo me siento orgullosa que haya sido el rector que no firmó ese documento y que puso ahí que no estaba de acuerdo yo me siento orgullosa y lo apoyo y le mando mi fuerza no le mando mi cosa negativa ¿ah? ¿qué nos pasa? a ver entonces traigamos lanzas la próxima vez a mí no me dijeron que era una huelga de metralleta yo creía una huelga en comunicación en perdonar en dejar ir en hablar pero nos dejamos llevar por nuestro orgullo nos dejamos llevar por las apariencias por cómo está lidiado el mundo puro odio entonces yo doy odio no señor combatamos esto con amor hagamos algo diferente lo estamos haciendo no es cierto están peleando están solo peleando respetamos el espacio compañeros por favor dejemos a la compañera por favor por favor chicos no nos engañemos esto no es un diálogo a ver el primer estudiante que vino de ciencias ahora no puede ni más el primer estudiante que vino de ciencias sociales y se paró ahí y dijo venimos con las mismas cosas que la universidad propone y dice perdón queridos pero la paz ustedes no la están fomentando y mucho menos el diálogo ah ah bueno pero señor director porque es que porque es que no respeto compañeros por favor si a ver diálogo porque somos tan orgullosos porque no dejamos las ah no nadie está dialogando acá yo a ver quien ha dicho el director cuando nos vamos a la asamblea directora a apoyar todos juntos quien quien ah que porque no lo dijiste entonces compañera ah porque yo la tenía compañeros y compañeras a ver queridos esto es cuestión de amor amémonos porque si no nos lleva compañera en el micrófono muchas gracias por la intervención pero ok si no hay otra interrogante o alguien quiere pasar a hacer otra consulta para ir cerrando gracias mi nombre es Rodrigo Conejo soy de planificación y tengo dos consultas puntuales para el señor rector una es porque a estas alturas cuando el acuerdo del FES por la comisión de enlace fue firmado el martes por la noche porque hoy día no conocemos el detalle del documento yo quisiera señor rector que por los medios oficiales y extraoficiales que tiene la universidad a su mano se ha difundido el acuerdo que usted ahorita leyó y enseñó en áreas de la transparencia ¿no? y como segundo punto quisiera preguntarle muy directamente señor rector si usted estaría dispuesto a unirse a la convocatoria frente a la asamblea legislativa en apoyo y defensa del FES gracias muchas gracias Rodrigo en primer lugar el acuerdo del FES quiero que sepan que yo lo firmé no esa noche sino lo que lo firmé al día siguiente por la mañana de último segundo lugar en segundo lugar debo decir que el texto completo completo del acuerdo lo publicó Maribel Quirós de comunicación en la red de la universidad nacional ahí está el texto completo en segundo lugar en tercer lugar en cuanto a la pregunta que hace Rodrigo dirigente del CAE1 sobre si estoy dispuesto a marchar con ustedes por el 8% y el 1.5% siempre que se me garantice que vamos a hacer una manifestación pacífica prometo junto con los dirigentes estudiantiles a estar de primero en esa marcha compañeros vamos cerrando con las intervenciones si gustan podemos hacer un par de consultas seguidas para luego dar faltan cuatro interrogantes ok hacemos un par de consultas seguidas luego las últimas dos y cerramos bueno va a ser breve pero con varios puntos primero agradecerle a todos los estudiantes que decidieron hacer algo productivo y activo en tomar el edificio porque no solo es un llamado a todo el mundo es un llamado a que hay que estar informado no solo al rector sino a todos que todos tenemos que informarnos y no pecar de decir yo no sabía yo no sabía si no tenemos que informarnos y este evento es muy importante para ser personas democráticas pero la democracia uno tiene que tomar responsabilidad de informarse siempre y saber qué están haciendo con nuestro país entonces agradecerle mucho a todos los estudiantes que decidieron tomar la cara y tomar su tiempo en venir acá y pero saber también que esto no es una lucha de estudiantes esto es una cosa de una no solo una universidad es todo un sistema catedráticos profesores toda una organización que es una universidad pública no es solo la lucha de los estudiantes esto es la lucha de todos esto es la lucha por lo que todo se ha venido luchando por los sectores públicos y no es el momento de dividirse y no es el momento de fraccionarse y que luchas que son tan importantes al final se centralicen en cosas que no tienen sentido y se pierda la importancia del sector público y que no se vaya a derrumbar y dárselos a manos de la asamblea y lugares así eso es lo importante unirse no solo estudiantes sino catedráticos todas las personas involucradas en una universidad y la pregunta puntual es que día vamos todos catedráticos universitarios todos a marchar a la asamblea exigir lo que el pueblo necesita que es una educación de calidad y buena y que todo el mundo pueda tener acceso pero todos y cuándo es la fecha esa es la pregunta puntual es cuándo es la fecha la pregunta la haces para mí bueno la fecha puede ser cualquiera yo les pregunto no no solo estudiantes porque entre más fraccionados sean menos exactamente por eso no estoy de acuerdo en que sea mañana yo digo pongamos puede ser de lunes a jueves porque el viernes la asamblea legislativa no sesiona de lunes a jueves iba a sugerir la fecha de lunes hagamos una primera manifestación el lunes les digo eso sí quiero 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 un compromiso firmado por los dirigentes estudiantiles de que se trata de una convocatoria pacífica si eso es así si eso es así gustoso asisto a una reunión el lunes en horas puede ser en horas de la tarde nos convocamos en san jose y marchamos a la asamblea legislativa yo a partir de aquí dejo a los estudiantes y me sumo el el directorio de la fe una y el cae una que establezcan la fecha y las condiciones y eso sí me entregan una carta diciendo que me invitan a participar en una manifestación pacífica y yo con mucho gusto los acompaño la siguiente consulta compañeros compañeras buenas tardes señor rector si es importante verdad que usted nos avale con un documento se haga un comunicado oficial a toda la universidad que se incorpore no solamente la población estudiantil sino también académicos funcionarios todos los que forman parte de la universidad y que también ese día que se convoque a la marcha por el PES participe en todo el cuerpo de la universidad pero que también se haga una suspensión verdad de las actividades académicas durante ese día ahora ahora bien otra consulta con respecto verdad a lo que hablaba el señor rector que dice que para el 2018 verdad si no me equivoco usted dijo que se va a aumentar cuatro veces más lo que es el presupuesto para becas ese es un tema muy importante ¿por qué? porque tras de la eliminación de horas colaboración ¿qué es lo que está pasando este segundo ciclo? que se han recortado horas asistente ¿qué es lo que está pasando? ¿cómo puede ser posible que hay compañeros y compañeras estudiantes con horas asistentes que se les han recortado de ocho horas a cuatro horas la mitad de horas asistente? yo quisiera saber cuánto presupuesto va a ir destinado para las horas asistente para el siguiente año con respecto a ese cuatro perdón ese aumento ese incremento de cuatro veces más del presupuesto para lo que es becas estudiantiles en primer lugar si estoy dispuesto me avisan con tiempo a convocar a la comunidad universitaria e incluso a dictar a sueto para que podamos desfilar número uno número dos no es cierto que se haya disminuido aquí está la vicerectora de vida estudiantil y creo que está también Mayela no es cierto que se haya disminuido el presupuesto de estudiante asistente hay compañeros que se les han rebajado las horas asistentes ¿por qué motivo? déjame 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 intervenir frente a tu pregunta eso le voy a pasar el micrófono a la vicerectora de vida estudiantil para que sea ella la que lo diga eso no es cierto el presupuesto de horas asistente se incrementó y por otra parte por otra parte lo que dije no fue lo que usted interpretó voy a leer dije lo siguiente para el año siguiente 2018 el presupuesto para el fondo de becas es de 8 mil 422 millones 670 mil 877 con 61 colones lo que constituye un incremento de casi un 10% de aumento respecto del año 2017 eso fue lo que dije y agregué por dicha lo hice leído a partir del mes de agosto del 17 ya se hizo un aumento a mil estudiantes aproximadamente denominado aporte para la equidad este aporte representa una inversión de 100 millones de colones para el año en curso y solo esa mejora absorberá 300 millones de colones para el año 2018 por otra parte fueron aprobadas otras mejoras significativas a estudiantes en condición de maternidad y se incrementó el presupuesto para la beca estudiante asistente académico a todo lo anterior hay que sumar la inversión en las construcciones en residencias en cuatro campus universitarios como es habido esta inversión en edificaciones constituye una mejora sustancial a la beca Omar Dengo en las sedes regionales se hace notar que el porcentaje de aumento del fondo de becas para el año 2018 será aproximadamente voy a leerlo despacio cuatro veces superior al porcentaje de crecimiento del FES del 2018 diferente a lo que usted interpretó no la culpo porque en este contexto a veces uno no presta debida atención eso fue lo que dije y por dicha lo leí así es que reitero que estoy dispuesto a que desfilemos siempre que se me entregue por escrito la aceptación de una manifestación pacífica de principio a fin y por último quisiera así como ustedes me han hecho un montón de peticiones que yo acepto conocer en todo su detalle y pronunciarme sobre cada una de ellas yo les pido que dejen el edificio de ciencias sociales hemos dialogado en lo fundamental con respeto no he sentido en ningún momento irrespeto por parte de los estudiantes uno que otro grito que es normal en una asamblea como esta les pido con el corazón en la mano en vista de lo que aquí se ha conversado que dejen el edificio de ciencias sociales y nos permitan continuar con las clases yo no sé Gerardo si ustedes quieren hablar muchas gracias bueno primeramente agradecer a todos y todas las presentes por mantener el respeto en este espacio de diálogo a mi me interesa la integridad de las personas que de la toma del edificio primeramente me gustaría asegurar de su parte don Alberto que no se vaya a abrir ningún proceso sancionatorio hacia las personas posteriormente indicarles a todos y a todas que el pliego petitorio no se ha entregado aún porque estábamos haciendo estábamos esperando a este espacio de convocatoria masiva para luego invitar a todos y todas a que sean parte de la construcción y de la participación en ese pliego entonces todos los que están acá los invitamos y las invitamos a que sean parte de la construcción del pliego petitorio lo cual no vamos a entregar aún sin estar seguros de que no se van a abrir sanciones hacia los estudiantes muchas gracias por último para concluir porque tengo reunión ahora el consejo universitario quiero decirles yo no manejo la asamblea la maneja danielle y digamos yo lo que estoy diciendo es que me parece justo ya he conversado ahora van a intervenir dos personas que ya intervinieron me parece justo poder ir ahora a almorzar para asistir a la reunión del consejo universitario a la que estoy convocado me comprometo yo no voy a tomar personalmente represalias si abandonan el edificio en este momento si abandonan el edificio en este momento y además eso sí yo voy a una reunión al consejo universitario que es el superior mío donde finalmente se tomará alguna decisión no sólo en relación con eso supongo en la cual en la cual sostendré la misma posición que estoy sosteniendo aquí y con convicción lo haré que no se tomen sanciones para procurar un arreglo que nos vaya dando confianza para un diálogo más fructífero como hace poco lo dijo una persona y les voy a pedir eso sí porque me dijeron que no hay mayor deterioro pero que sí hubo pintas en los baños y les voy a solicitar con todo respeto que los daños que se puedan haber presentado los cuales van a ser inspeccionados por el señor decano y la señora vice decana junto con la directora ejecutiva junto con ustedes los daños que se puedan haber producido como consecuencia de la toma ustedes asuman la responsabilidad de ser así yo con mucho gusto me comprometo a no tomar ninguna sanción pero ustedes comprenderán que tengo que garantizar la buena marcha de la universidad creo que es una posición razonable la que estoy la que he sostenido todo el rato conversando con ustedes y que agradezco a pesar de las circunstancias difíciles y que tenemos cosas que reprocharnos que esta reunión haya transcurrido pacíficamente me gustaría escuchar de parte de los voceros de el movimiento si están dispuestos uno a deponer la toma del edificio en este momento dos si están dispuestos a asumir la responsabilidad por los daños que conjuntamente establezcamos que se pudieran haber producido y con mucho gusto seguimos adelante voy a hacer una intervención con respecto a este punto para también dejar claro la posición de este directorio de la federación de estudiantes con respecto a esto nosotros representamos a la comunidad estudiantil representamos no solo a la comunidad estudiantil sino también a toda la universidad somos un co-gobierno eso es lo que es el movimiento estudiantil de esta universidad y nosotros como federación de estudiantes y estoy seguro que mis compañeros acá presentes y los compañeros que están allá estamos en toda la disposición de asumir la responsabilidad de cualquier daño que se haya ahí planteado y es más hasta dejar ese edificio mejor que como lo encontramos sientan esa es la posición de este directorio estaremos ahí e iremos a ordenar ese edificio junto con los compañeros que hicieron la toma y a dejarlo mejor como lo encontramos de acuerdo la siguiente interrogante por favor para ir cerrando queda el compañero Pablo luego André va a hacer otra intervención luego don Gerardo dale ya yo le voy a dar mi lugar a Alejandro ok de acuerdo bueno entonces para recapitular todo lo que se ha hablado verdad porque en este dime que te diré se pierde el asunto los objetivos recapitulamos una cosa no vamos a abandonar ese edificio en tanto no se vuelva a dar una nueva negociación del FES punto y para la cuestión del déficit fiscal le decimos al compañero Alberto Salón que tenemos aquí una escuela de economía que puede proponer en conjunto con la cuestión universitaria con los estudiantes una propuesta y salimos todos y todas a la asamblea legislativa y tomamos la decisión que haya que tomar en vísperas de que usted no pudo en la negociación por las distintas expresiones de poder que habían ahí le decimos movimiento estudiantil puede torcer la tortilla y podemos hacer que el presupuesto que se necesite esté ahí tenemos propuesta y todo el movimiento le decimos a la gente no aflojemos no aflojemos mantengámonos acá mantengámonos en esa facultad y hagamos historia por este país demostrémosle a las generaciones viejas que aquí hay dignidad y enseñémosle a las nuevas como se tiene una compañeros comprenderán que esa posición es inaceptable para nosotros es inaceptable una negociación una negociación del FES nadie sabe cuando se podrá volver a dar en principio está firmada con la coletilla ya leída por mí eso no lo puedo aceptar yo no puedo aceptar que ese edificio pase ocupado siete meses ocho meses no sabemos cuándo eso no depende no es una variable que yo controle ni ustedes tampoco eso sería de parte mía un acto de populismo que no voy a hacer y un acto de irresponsabilidad para con los estudiantes que quieren recibir sus clases para con los estudiantes que vienen a hacer su examen de admisión yo les pido que recapaciten si esa es la posición del movimiento estudiantil yo le pido a la FEUNA y le pido al CAEUNA eso no es asunto mío señorita le pido a la FEUNA y al CAEUNA que se pronuncien al respecto porque si ustedes van a mantener la toma de ese edificio hasta que se haga una nueva negociación del FES yo no me comprometo entonces a no establecer las medidas disciplinarias que corresponden no perdón no perdón criminalización es acusación penal aquí son medidas disciplinarias bueno por eso utilice utilice bien utilice bien la expresión usted comprenderá que yo tengo que cumplir con mi responsabilidad como rector y usted no quiere dialogar porque el ambiente perdón el ambiente compañero por favor el ambiente que ha habido aquí cosa que agradezco por parte de todos con excepciones es un ambiente de diálogo no eso no esos gritos la intolerancia es mala consejera aquí y en cualquier parte Alejandro y escucho la última intervención y me voy a retirar bueno don Alberto son varias cosas lo primero estaba ahí en el edificio estamos muchos compañeros ahí súper orgullosos de lo que estamos haciendo y o sea en el en el discurso que usted dio primero que todo empezó enredando demasiado o sea se extendió demasiado para explicar cosas simples que nosotros hemos enviado explícitamente encomodicados desde que desde que se hizo la toma hay comunicados hay un facebook que usted puede ir a buscar porque usted usa facebook verdad porque por ahí este publicó sus cosas nosotros vimos su respuesta y en la cual deslegitimaba por cierto diciendo que éramos como cualquier estudiante el que estaba ahí ahí no está la feuna no por supuesto que no perdón el directorio de la feuna no está ahí por supuesto que no no están porque ellos no nos comunicaron nunca las negociaciones que se estaban haciendo por eso ellos no están ahí ahora este espacio que nosotros hemos tomado es completamente legítimo porque somos estudiantes que se están autoconvocando somos estudiantes autónomos tenemos nuestro derecho humano a la protesta y eso no lo dice bueno la universidad con su discurso de humanidad y no sé qué que tiene este año ¿verdad? y además eso está hay organismos internacionales que abogan por el derecho humano a la protesta nosotros estamos protestando al agua y la electricidad vea don Alberto usted no usted no llegó a ese edificio a dialogar con nosotros el primer día que se tomó usted no lo hizo y nosotros hicimos comunicados justificando nuestra toma usted la pudo haber visto la yo creo que el directorio ya ya se pronunció a favor de nosotros ahora el directorio dice que espera diálogo asertivo sin haber tomado en cuenta nuestra posición ¿verdad? eso fue algo que dijo el directorio entonces por favor que quede claro acá nosotros le trajimos una propuesta a este espacio sin embargo este espacio no fue convocada por la asamblea de estudiantes que están ahí que están diciendo que el directorio no los representa porque el directorio negoció con ustedes a nuestras espaldas no nos representan entonces nosotros le estamos trayendo una carta es concisa es clara nuestras peticiones son claras yo creo que usted puede sentarse a leerla y en una asamblea con nosotros podemos discutirla con nosotros el movimiento que está ahí adentro y este movimiento no está solo está respaldado por la sede de San Ramón por la sede de Pérez de León Zarapiquí Brunca por los sede de Occidente por la UCR Campus Coto DITSO Lucha Sur Sur distintas asociaciones también están las asociaciones de paz este los compas de criminalización del derecho a la protesta también están con nosotros el CINDEU ¿quién más? chiquillos ¿quién más? la asamblea que se convocó en la UCR el miércoles hay demasiada gente movimientos sociales desde el sur desde el norte que están en resistencia desde hace mucho tiempo nos han mandado comunicados nos han expresado su apoyo nosotros no hemos estado solos no nos ha hecho falta nada aún cuando ustedes las luchas de las piñeras aún cuando ustedes nos cortaron el agua y la luz nosotros tuvimos de todo porque mucha gente está con nosotras entonces no reduzca el movimiento a unos cuantos que hay ahí esto es más grande que todos los que estamos ahí esto esto esta toma es lo que ha mantenido la lucha del FES por este fin de semana si nosotros no hubiéramos tomado eso ¿sabe qué? esta vara se hubiera caído se hubiera caído nadie hace nada pero nosotros hemos mantenido la resistencia y muchos compas nos están apoyando no estamos solos no nos puede reducir y además tiene que escuchar nuestras peticiones en un espacio en el que nosotros podamos convocar porque esta es la misma estructura que aprobó el FES así como lo aprobó y aquí no estamos hablando solo de educación superior gente estamos hablando de escuelas y colegios que viven en condiciones precarias es educación pública o sea por favor son las bases para mantener este país la extensión y la investigación que cumplen todas aquellas necesidades que no abarca el gobierno usted no puede simplemente reducir a una negociación así como así así muy light con la fe una y el cada una ellos no nos representan usted no puede hacer eso y a bueno ahora a la compañera que habló de amor no hay más amor que el que nos han demostrado las personas que nos han apoyado ahí amor hay ahí todos nos apoyamos estamos juntos no nos hemos dejado solos y no nos vamos a dejar solos vamos a seguir le estamos trayendo un comunicado bien bonito estamos negociando con amor bueno de ahí yo creo que esperaría que haya un poquito más de diálogo tal vez en alguna reunión en que podamos sostener insiste te lo planteo a vos y a todos los demás aquí yo no la interrumpí quisiera quisiera que que se me convoque una reunión esta es la hora en que eso no se ha hecho usted pone en boca mía cosas que no he dicho cosas que no he dicho la mayoría de las cosas que usted dice que yo dije no las he dicho y aquí hay gente así como ustedes algunos de ustedes están tan de acuerdo con la toma del edificio ustedes deben saber que hay mucha gente en la universidad que no lo está y en el país hay mucha gente que no lo está de manera que aquí los únicos a quien yo tengo que respetar no son ustedes no son las únicas personas a quienes tengo que respetar hay más gente yo he abierto mi corazón que algunas personas no lo hacen para escucharlas y escucharlos con apertura con apertura no puedo dejar de mencionar que estemos de acuerdo o no con las autoridades del CAE1 y las autoridades del directorio de la federación de estudiantes ellos son los órganos legítimamente constituidos por el movimiento estudiantil por medio de los mecanismos que ustedes tienen pero con eso seguro les hago un flaco favor frente a ustedes defendiéndolos porque no los estoy defendiendo lo que estoy diciendo es que esas son las autoridades legítimamente constituidas eso no quiere decir que yo no esté dispuesto a sentarme a conversar con los estudiantes que tomaron el edificio lo he dicho reiteradamente pero jamás podría aceptar que se me diga que se me diga que ustedes van a estar ahí con el edificio en manos de ustedes hasta que se abra una nueva negociación del FES eso no lo voy a aceptar ese no es el acuerdo yo esperaría que me hagan otro acuerdo y eso es así yo no voy a asumir la responsabilidad de lo que dije de que me comprometía a no sancionar a ninguno de los estudiantes y que esa posición la voy a sostener al universitario siempre que ustedes tengan una posición razonable si ustedes pretenden que la universidad toda acepte que ustedes van a estar ahí hasta que se inicie una nueva negociación del FES compañeros eso complica excesivamente esta situación creo que eso sería un acto de egoísmo ya ustedes han cumplido un objetivo si es lo que querían hacer y es que han congregado gente a su alrededor y han activado la posibilidad de marchar por un presupuesto constitucional si eso no fluye y no llegamos a un acuerdo esto va a resultar mucho más complicado en perjuicio de la universidad nacional se los aseguro en perjuicio de la universidad nacional yo los llamo a la reflexión no estoy pretendiendo imponerles nada creo nada más que ustedes no pueden seguir imponiendo la toma del edificio porque eso si es una imposición para todos los demás que no estamos de acuerdo con ese mecanismo así es que ahí lo dejo yo voy a retirarme a partir de este momento creo haber contestado pacientemente todas las inquietudes las preguntas de ustedes espero que así no nos ha contestado lo comprendan bueno lo siento mucho lo siento mucho yo hago el mayor esfuerzo por responder las inquietudes que se me plantean no nos ha contestado del acuerdo de la firma del acuerdo el único que tengo es este usted se refiere a esto no dice si carta de intención carta de intención entonces es eso es el único que tengo en mis manos bueno pero a mí no me lo han entregado como quiere que lo conteste si no me lo han entregado bueno también le enviamos un correo le enviamos un correo que puede contestar perfecto magnífico lo que me den voy a analizarlo con mis compañeros voy a analizarlo con la universidad por los mecanismos que tiene la universidad y con mucho gusto desearía que nos sentemos a conversar en un pequeño comité después de que ustedes hagan su asamblea pero sepan que la toma indefinida del edificio no puedo aceptarlo muchas gracias ok compañeros con respecto y compañeras con respecto o sea no está firmando nuestro no nos está contestando si lo va a firmar le enviamos un correo con las solicitudes él tiene el correo voy a dar una propuesta al respecto de acuerdo ahorita en este momento va a haber sesión de consejo universitario dame un momento por favor lo que yo quiero proponer a ambas partes en este momento es que posterior a ese acuerdo ustedes vayan nos podamos reunir en horas de la tarde podríamos poner una hora en específico tal vez 5 de la 4 de la tarde para poder reunirnos y ya conversar allá de una forma más cercana y definir y definir y definir precisamente todos estos todos estos acuerdos y dar respuesta y dar firma a eso quiero que tengan claro algo y quiero hacer mención acá yo creo que es importante aclarar que la medida que está tomando el rector ahorita está en contra de la frase por la vida el diálogo y la paz ya que se está retirando este no sé pienso que siendo rector de la universidad nacional debería mantener esa línea todavía estamos aquí compañero no nos hemos ido compañero esta conversión ha sido impuesta no fue tomada por nosotros estamos teniendo aquí un espacio de diálogo y un espacio de respeto tratemos de mantener aquí respetar la palabra nosotros no estamos de acuerdo con la estructura del director ya lo hemos dicho ya nos vamos aquí lo importante es seguir es seguir es buscar soluciones a este conflicto quiero dar quiero hacer una intervención la feuna no nos representa a todos aquí hay movimientos horizontales que van con todos y las estructuras verticales no nos representan la feuna y cada una no representan al movimiento estudiantil tampoco ok por favor salemos para no escucharlo ok compañeros quiero hacer una intervención en nombre de este del directorio de la federación de estudiantes y mis compañeros acá presentes esta situación ocurre por algo y es porque como universidad como universidad nos hemos equivocado una persona llegó y me dijo madre ustedes por qué no van y protestan contra el déficit fiscal yo no yo no he visto a los estudiantes un un compañero yo no he visto a los estudiantes yendo a protestar por el déficit fiscal algo como lo que mencionó don Alberto ahora esto no compete únicamente a los estudiantes la protesta no compete únicamente a los estudiantes estamos protestando y como ya lo dijimos estamos impidiendo y no estaríamos de acuerdo en ningún momento con ningún tipo de represalias hacia los compañeros pero esto surge a raíz de un problema como universidad nos hemos equivocado como universidad ¿por qué? porque nos hemos dado cuenta de que no nos comunicamos tan bien como deberíamos de comunicarnos porque a pesar de que la información esté no fluye como debería de fluir porque tampoco nos preocupamos por informarnos como deberíamos de informarnos la lucha no compete únicamente a los estudiantes aquí hay profesores aquí hay personal administrativo aquí hay académicos todos tenemos el derecho y la obligación de protestar por esta universidad y de proteger a esta universidad yo creo yo creo y creemos que la lucha tiene que seguir en la asamblea legislativa tenemos que procurar y darnos a escuchar ahí como movimiento estudiantil como estudiantes como comunidad universitaria porque no se trata únicamente esto no se trata únicamente de relegar responsabilidad tenemos responsabilidad y la aceptamos y la aceptamos acá al igual que como creo que todos tenemos acá los presentes que aceptar la responsabilidad al respecto de lo que está sucediendo porque nos equivocamos como sociedad como universidad porque no vamos afuera a contradecir a luchar por las cosas que no nos parecen porque frecuentemente llegamos y decimos y somos críticos de una lucha de clases entre la burguesía y el proletariado constantemente estamos en esa lucha pero que pasa cuando salimos cuando salimos a protestar todos por los problemas que están sucediendo en nuestra sociedad cuando tomamos un edificio cuantos de nosotros tomamos realmente acciones donde las personas que son realmente responsables para hacerlo quiero que llamemos a la conciencia que llamemos a la discusión creo que aquí somos personas responsables universitarios y todos podemos realmente construir trabajemos a partir de lo común todos podemos construir ese es un movimiento demasiado grande gente ustedes no se dan cuenta el miércoles en la UCR a las 5 de la tarde hay una asamblea general universitaria de Costa Rica y no solo universidad gente de otro tipo de educación gente de grupos comunales grupos autónomos de lucha social eso se está gestando y es porque esto sacó roncha por eso no se cuestionan no se dejen engañar maes unámonos estamos dispuestos si ustedes lo saben que vamos a ir a esa asamblea con ustedes y todos lo saben y estamos en estamos en toda la disposición de trabajar y de construir estamos asumiendo de igual forma responsabilidad sobre esto que está sucediendo y sobre lo que ahí está sucediendo la estamos asumiendo y es importante que eso quede claro para todos busquemos construir busquemos trabajar a partir de lo común si tenemos que ir todos como universidad vayamos esto no compete únicamente a los estudiantes esto compete a todos los que formamos parte de esta comunidad universitaria y también tenemos que ser claros en algo tenemos que buscar soluciones que vayan apegadas a la realidad y al contexto en el que estamos si nos equivocamos si nos agarró tarde o que tenemos que trabajar a partir de la situación en la cual estamos y no de situaciones en las cuales simple y sencillamente no vamos a poder atender agradezco a todos la asistencia acá quienes tengan alguna duda o consulta más cercana sobre este proceso que quieran acercarse a consultar o también ahí está el micrófono si quieren hacernos algún tipo de consulta directa a nosotros con mucho gusto la podríamos responder en todo caso agradecemos toda la asistencia y la participación y el interés porque creo que nosotros como comunidad universitaria tenemos que procurar informarnos tenemos que procurar tener un panorama y un contexto claro de las situaciones que aquí suceden en la universidad agradecemos la asistencia de todos ustedes agradecemos el respeto que aquí se marcó agradecemos las personas que aún se mantienen acá escuchando y estaremos informándoles sobre las próximas acciones que acá se están realizando muchas gracias muchas gracias aplausos gracias 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 gracias